Una experiencia espectacular Bueno, vamos a descalzar porque viene un partido difícil a la noche ¿Estás cansado? No, estás bien Ahí los profes Vamos, Eric Hola, hola Y Lalo El kinesiólogo, el herido, pobre Y el Un saludo para Muy bueno el entrenamiento No se tenía nada por hablar en inglés ¿Pero aprendiste algo? Mucho, muy bueno Los arqueros muy buenos Gracias Bebu, gracias por venir Bueno, siguen moludeando estos acá tirando tiros al travesaño, no le pega a nadie ni siquiera el que jugó en la NHL Así que me parece que los argentinos tampoco Bueno, nos vamos Nos vemos a la noche con el partido de Argentina-México a las 9 horas de Buenos Aires ¡Gracias! ¡Gracias!